¿Qué es lo que me ha pasado en ese momento? Pues en casa grabando como cualquier aficionado que pueda empezar y además estoy anco, grabando con el mp3 y grabando a la hora del altavoz hasta que luego ya empiezas a controlar programas y tal y... ¡Nike! ¡Nike! ¡Qué gran entrevista! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se peta! ¡Alba que estéis! ¡Madre! ¡Ripo! ¡Que estoy yo solo! ¡No, no, venga! ¡A ver! ¡Yo te voy a petar también! ¿Cómo se ha ido? ¿Qué años empezaste? ¿A qué años empezaste? Bueno, pues empecé creo que a los 16, porque había un chaval que ya llevaba la escena, Kijón, Fabián, y hicimos un grupo, Kales Squad, yo y Kurda, que es de Mieres y bueno... ¡Saluda, Kurda! Y nada, hicimos la primera maqueta así empezando un poco y bueno, hasta ahora. La misma movida mayormente, los tres, básicamente. ¿Quién tuvo la idea de juntarse para cantar? Hoy en el concierto, sí. Pues hoy nada, siempre necesitas apoyos para cantar solo. Como dijéramoslo a nosotros, tenía pensado tirar la canción con Paisa de rebobina, entonces ya que venía y para llenar más hueco, pues que tirara Paisa unos temas de él también. Que vosotros, mi hijo, queríais que tirara Paisa. ¿Cuál ha llegado vuestra canción con Paisa? La mía, pues... No sé, durmo tranquilo. Yo... Las calles son callos. Yo veo desórdenes mentales. El tema que tengo con Kei, pues parezco el mejor Kachu que yo ahora he hecho. Y ahora lo que le saquemos ahí también a algún Kachu que me gusta. Porque antes no me gustaba nada, lo que hacía tampoco, ni me gustaba la MiBot. Pero bueno, vas a acostumbrarme. ¿Qué enfadas me llevan? Pues ahí, mucho miedo, ¿eh? Bueno, los últimos los hago yo, pero Noya también, desde que se hacía. El mío del Poker, ¿eh? Si lo visteis del 2009 y tal, sí, con Noya. Noya, sí, con Noya. Entre los dos ahora. ¿Cuál es vuestra referencia? Que si quiero lo que nos gusta. Violadores siempre está ahí, ¿no? Violadores desde el principio... Claro, cuando empecemos en lo que más suena, lo violadores. Ahora, a mí por ejemplo, yo prefiero otra francesa al trap americano, porque... Gústame más como suena el trap francés, yo el inglés no lo entiendo. Y el francés tampoco, pero gústame más como suena. Y de aquí, no sé, violadores. No sé, ¿qué más podría nombrar? Jote antes, antes, ¿eh? Jote antes, ahora ya no me gusta. Se le mucho un poco, dicen por ahí atrás. Bueno, eh... Eh... Ahora la gente de A3 está haciendo procesos a ver si está mal ahí. Yo creo que en España sobre todo siente notas y... Mucha gente. Sí, bueno. El en los Mafia también. Perros Callefe. Sí. K-élite. K-élite a mí me ha mudado mucho. Estados Unidos de los 90, Nash, Jaxan, Dr. Dre... No, no. Es un doctor. Uff. Quien antes y ahora con el proyecto de Google. Tampoco tienes un grupo que solo te busque ese grupo, porque... Abarca más, claro. Siempre hay muchos grupos que te gustan. Una canción no te puede gustar, pero con gustarte la existencia y tal. Mucho influencia. ¿Quién piensa la letra de canciones? ¿Quién piensa la letra de canciones? Es cada uno la nuestra, es cada uno la nuestra y inspiración muchas cosas, el día a día mayor. Si te has jodido haces temas más jodidos y te has contento más de otra manera, muy bien. Lo que vives, según la edad, yo ahora con 22, solo quiero por la chave y mujeres, entonces son inspiradas por las mujeres, solamente. La droga no, yo no me acuerdo. ¿Dónde sacaste la idea de los nombres de las mis cosas? Bueno, pues cuando es Squad, entre los dos, las tres maquetas que tenemos. Luego, pues, a ver, empiezo. El Lone Piece Game es una referencia a la NBA, si no lo hicieramos con el juego. Y bueno, la NBA en los 90, cuando vio Ordan y tal, llevaba mucho la de Lone Piece Game. Luego, la cara B, pues, la idea es que es la segunda parte de Love This Rain, entonces como las tintas de antes, era la cara A y la cara B. Luego, capricho, que hicimos con Fermo, pues nada, era un capricho, porque era un capricho, entonces lo llamamos a Mistake. Luego, selección natural necesaria. Tienes un día más complicado. No, no las haces. No las haces. No las haces. Esa la hice con Jota y bueno, más o menos veníamos a decir que seguíamos aguantando a pesar del tiempo. Y por eso, selección natural y... Luego, geniales y maleantes. Geniales y maleantes. Está claro. Tirando palabra. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y a ver, ¿los alias vuestros? ¿De dónde sacasteis la idea? Pues el vídeo bastante fácil. Yo cuando empecé a jugar a fútbol siempre había otro David en el equipo. Y apellidaríanse Álvarez González, entonces el apellido más tal era Espina. Entonces, de Espina quedó Pina, el diminutivo, y así conoce todo el mundo por Pina, entonces dejé Pina. Yo mayormente por el nombre, me llamo Manuel, Manuel o Manolito. Y como un manolito quedaba muy cutre, vamos a decirlo como es. Quedó ya para adelante y así... Volaba más lote de Manolote, ¿no? Lo he pensado también. Y bueno, el mío, pues nada. Esto es lógico en Asturias, porque los guajilleres muy altos. ¿Paisano? ¿Paisa? Sí. Como todo el mundo te llamo Paisa. Paisa, para dónde? Sí. ¿Tenéis decidido continuar algún proyecto actuales? Pues nosotros dos sí, atamos a punto de acabar ahí una maqueta, que es la primera que hacemos los dos a medias. Y no sé, más o menos saldrá para enero o así, porque ahora con esta canción de diciembre y tal, saldrá para enero. Bueno, y sí, yo por separado, he pensado hacer otra y luego ya dejaré el rap. Voy a abandonar el rap ya. No, yo lo mismo. Voy a sacar con esta de Controversia. Luego yo creo que sacaré más más adelante. Pero bueno, voy pensándolo al momento. Vas cogiendo ideas hasta que coge forma y saques una maqueta ya. Y bueno, pues yo... Tú no paras. No ves, sí. Acabó Eugenio Sima de antes y ya tenía la mitad de otra maqueta. No, no, no. Estoy haciendo colaboraciones básicamente. Y vídeos y... Pero nada más que acabo una con Dani, con Doseo. De Torremises de los ochenta. Ahí son de los ochenta. Y quiero hacer también un amistad y confermo de recopilación de las colabos, algún tema nuevo y tal. Y bueno... Y hago una demo con Salor, pero bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡No, bueno, por estar ahí! Bueno, pues gracias por haber abonatizado. No, no. Gracias a vosotros por... Interesados, sí. Y que nos contemos algo, aunque sea poco, ¿eh? ¡Eres! Bilal. Lojo. ¿Eres? Milchina. Y que te metesbahal. Como son. Te metesbahal terrensielaик, usarco como leenar de..., Pamela mónoma te darjo cuenta de no tener que se desplazado. Pero ya no hay cualquier otro knee de menteri... Pero las relaciones, va a피"...